Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome, has logrado enamorarme por primera vez. Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome, un gran amor, tuyo mujer. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más, y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, compartir el momento y hacerlo eternidad? Y planear el momento como un loco viajar, en segundos, minutos y horas de amar, y jugando a perderte y no dejarte más. Eres el beso en las mañanas despertándome, susurrando al oído está listo el café, un gran amor, tuyo mujer. Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome, ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más, y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, compartir el momento y hacerlo eternidad? Y planear el momento como un loco viajar, en segundos, minutos y horas de amar, y jugando a perderte y no dejarte más. Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome, has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez. Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome, la que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué. Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome, compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome, quieres el beso en las mañanas, despertándome. Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, tú y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad. Gran amor, y planear el momento como un loco viajar, tuyo mujer, has logrado enamorarme por primera vez. Gran amor, en el momento como un loco viajar, Gracias por ver el video.